Cuba Información ¿Se imaginan que dos migrantes sirios o marroquíes roban una aeronave y aterrizan en territorio británico o español? No les quepa duda, la gran prensa nos hablaría de ladrones y piratas. Y la orden de expulsión sería automática. Pero si los migrantes económicos son dos pilotos cubanos que llegan a Miami en un ala delta robada, ¿cómo cambia el cuento? Estados Unidos les otorga el asilo político y la prensa internacional justifica el robo y el acto de piratería. También la que se presenta como prensa seria es el caso de BBC, que por supuesto debe cuidar las formas. No puede caer en la propaganda bruta de los medios de Miami, que recordemos, aseguraron que los pilotos escaparon de Cuba porque en el sistema comunista no hay libertad y que de regresar serían torturados o fusilados. BBC prefiere centrarse en el lado humano. El piloto, leemos, llevaba un rato rogándole al cielo que el ala del planeador no se fuera a desgarrar. Bajo sus pies se extendía a Estados Unidos y el sueño de un futuro en el que la escasez sería apenas un recuerdo. Un relato sensiblero, para tapar los detalles, de una enorme farsa política. Comencemos por los elementos delincuenciales que BBC oculta deliberadamente. 1. Aquellas dos personas, para llevar adelante su proyecto migratorio e individual, no dudaron en robar un ala delta, una propiedad pública destinada a obtener divisas del turismo. No dudaron en causar un daño económico al país que dejaron atrás, mientras este sufre una guerra económica despiadada. Uno de ellos hacía un chiste de su acción delictiva. Estábamos solamente mi amigo y yo cuidando el planeador. Era como si el conejo estuviera cuidando la zanahoria. 2. BBC minimiza el claro peligro para el tráfico aéreo de aquella acción. La parte más peligrosa del viaje, leemos, fue aterrizar el planeador en el aeropuerto internacional de Cayo Hueso, sin tener comunicación con las autoridades aéreas. Me colé entre dos aviones, uno que entraba y otro que estaba a punto de coger pista. Menos mal que me vieron, confiesa uno de los pilotos. Es decir, un pirata aéreo que está a punto de provocar un accidente, no solo obtiene el asilo político en Estados Unidos, sino una palmadita complaciente de la prensa europea. El reportaje de BBC es de tono humano, descarta los elementos políticos, pero al ocultarlos escamotea la realidad al lector o lectora. Recordemos que ambas personas obtuvieron el asilo en Estados Unidos, con la justificación que, de ser deportados, su futuro en Cuba estaría abocado a la cárcel. Porque Cuba es el único país del mundo donde te encarcelan por robo y piratería aérea. ¡Qué cruel dictadura! Aunque no lo diga con claridad, BBC no puede ocultar el origen económico del secuestro aéreo, que reconoce uno de los involucrados. Nos íbamos a quedar sin trabajo. La idea de salir de Cuba, relata el periodista, surgió cuando la crisis económica de la isla empezó a amenazar también el programa del Club de Aviación. Claro, la crisis económica. ¿Y por qué no habla BBC de las 200 sanciones impuestas a la economía cubana por parte del mismo gobierno que, después de hundir los ingresos de esas personas, les otorga el asilo político? Ni una sola palabra, ni una sola mención en el reportaje al bloqueo económico de Estados Unidos. Así actúa uno de los medios de comunicación más serios del mundo. Así trabajan los colaboradores necesarios de la geopolítica criminal del bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano.